Tenemos una vaca loca en medio del camino. Otra vez de trekking y ya van, no sé, he perdido la cuenta. Hemos empezado unas rutas del puro de Caló en las montañas de la zona central de Myanmar que lleva hasta el lago Inle. Esta ruta dura entre dos y cuatro días, dependiendo del tiempo del que dispongan cada uno, y sirve para conocer la birmania rural. Esa birmania que hace que retrocedas en el tiempo y entiendas el por qué este país es aún tan auténtico. En esta ruta no hay unos paisajes abrumadores como los del Himalaya, Nepal o frondosa selva Amalaya. Lo que vas a encontrar aquí es simplemente pueblos tradicionales y a sus sonrientes habitantes. Y lo bueno de venir en época de lluvia es que está todo más verde. Bueno, vale, sí. Hay paisajes bonitos. En Myanmar viven más de 130 etnias diferentes. Cada una con sus costumbres y su propia lengua, además del birbano. Entre el pueblo de Caló y el lago Inle vive la etnia Pau. Esta etnia vive completamente de la naturaleza, especialmente del agua del monzón, que sería para abastecerse durante todo el año. Y también de lo que cultivan de la tierra como jengibre, maíz, tomates y especialmente arroz. Y una cosa bastante curiosa de esta etnia es que es el hombre el que se queda en la casa cocinando y cuidando a los niños y la mujer la que cultiva en el campo. A la venga, a lavar las botas. Ay, Dios. Acabamos de llegar al alojamiento de esta noche. Un monasterio budista. Y esta es nuestra lujosa estancia para esta noche. Como podéis ver, aquí no hay ningún tipo de lujos. Se vive totalmente como un local. De hecho, os voy a enseñar la ducha. La verdad es que apesto, pero yo no sé si con ese agua tan marrón me va a quedar más limpio. Bueno, pues me parece que va a seguir la regla de que si nadie se ducha, nadie huele mal. Bueno, he de decir que al final me duché, pero estaba demasiado oscuro para grabar. Además, la ducha tampoco hace para tanto, solo un poco fría. Bueno, pues ahora voy a continuar el camino hacia el lago. Al ser época de lluvias, el camino es como un 80% de barro. Así que, por Dios, si venís en esta época, ponedos unas botas y no mirad sus zapatillas. Y esto es Sinle Lake. Que no, que es broma. Pues después de 40 kilómetros y no sé cuántos kilos de barro en las botas, hasta aquí entro. A toda la cruzada del lago me embarca. Descartando. Sisto. ¿Cómo se hiciste? Re femmes. Adiós. Cuidado. Baja. Venена. Viniendo aquí casi se vuelve a la barca, pero ya estamos en el lago Inle. Bienvenidos a uno de los lugares más mágicos de todo Myanmar, el lago Inle. Este lago es el segundo más grande del país, pero en cuanto a vida es el más auténtico. Es de esos pocos lugares en los que puedes seguir experimentando la autenticidad del sudeste asiático. Aquí los habitantes vienen completamente adaptados al medio acuático. Y solo hay que verlo en cómo cultivar sus cosechas en jardines flotantes o en la curiosa forma de pescar de sus pescadores, manteniendo el equilibrio, remando con los pies y lanzando sus redes con las manos. Incluso hay monasterios y templos flotantes. Es como si todo siguiera igual que hace 100 años. Pero como siempre pasa, el turismo cambia esta forma de vida. Este lago, dependiendo de la estación seca o de la estación lluviosa, tiene una profundidad de entre 2 y 4 metros. Y a pesar de ser declarado de reserva de la biosfera por la UNESCO, el turismo ha traído muchos problemas a esta zona. En primer lugar, la construcción descontrolada de hoteles y resorts de lujo, que han cambiado totalmente una zona tradicional en la que la gente vive en casas flotantes de madera. En segundo lugar, estos hoteles necesitan la más tasa de agua del lago, lo que está provocando que las aguas del lago estén descendiendo a niveles alarmantes. Y en tercer lugar, los desechos arrojados al lago y el uso de fertilizantes ha disminuido totalmente la población de peces. Según los científicos, las consecuencias de todo esto es que en 100 años este lago se seque y deje de existir. Pero ya sabemos todos que cuando tiene de por medio, la conciencia medioambiental importa más bien poco. El lago Inle es otro de los ejemplos de turismo insostenible que podemos encontrar en Asia. Quizás debería limitarse el turismo para poder preservar lugares únicos en el mundo como este, antes de que su alma sea robada. Viajamos en busca de algo diferente, de algo auténtico, que nos saque de nuestra rutina y nos muestre el mundo tal y como es. Si no, corremos el río de convertir cada lugar diferente en otro parque temático igual al resto. Y tras esta reflexión, seguimos explorando Myanmar. Nos vemos en el próximo vídeo.